Mira, lo mate al tipo y se molesto, mira, Anthony, puto de mierda, ojalá mueras, virgo, la co... Música Música Nosotros somos de barrio, tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy, de barrio, tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy, de barrio, diario, caen los montes Hay una chica que está... no sé qué está haciendo, pero ven al lobby, ven al lobby, al menú lobby 2, o sea, al lobby en general en el cerebro, y hay una chica que está loca acá Música 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 sí 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 pero como como decía era que es que es bastante tarde sabes entonces por bueno y además de que no se ha dado tan delicado es que se ha dado la vida un y el hielo que es que no el hielo el hielo todo lo que vamos a ver en la guerra de todo el mundo el hielo por qué está solicitado por eso no está con su vida en el caso de todo el gobierno del país no lo puedo haber visto Yo tampoco, ya, ya está, ya está. ¿Ros viste su huevo, si no? Sí, sí, sí. No, vamos a subir los en medio, los en medio. Se le cae uno, cae uno, cae uno. Walter, se malogra el gameplay, tengo miedo. Tú, confianza. Uy, no, ¿cuándo viene? Mejor me voy. Ay, me mataron, me mataron. No me gustes, Minecraft no me gusto porque a veces es muy violento. Mucha sangre, man. Nada, Don. No quiero tener ese tipo de contenidos en mi canal. No me gusta, pero luego me censuran el video por mayores 18. Contenidos para mayores. Y ahora sí. ¿Dónde están los diamantes? Se supone que estoy en el centro y no encuentro los diamantes. Maldición, hay un tipo ahí, full hierro. Mejor me voy. ¡Corre! La primera vez que estamos jugando esto, ¿sabes? Entonces no tenemos ni poca ya de dónde están las cosas. Sí, sí, no hace tiempo que no jugamos, así que... Ahí viene alguien, creo, ¿ah? Ahí viene alguien, creo. Me voy a traer, marido. No, no, uff. ¿Qué? A ver, tengo siete diamantes. Oye, estás como... Como calucinando, ¿no? Porque no hay nadie. Un turno. Hay un equipo que está full hierro, maldición, full hierro. Me da miedo. ¿Dónde está el oro? No sé, está por las esquinas. Cuidado que te vea el full hierro, ¿ah? ¿Sí? ¿Sí? Hay uno full hierro, espada y diamante. Ahí se ve peligroso. Solo hay una explicación. Yo no lo veo, Hax. Claro. No es posible que alguien... No es posible que alguien se llama más fuerte que nosotros. Sí, güey. Eso no es posible. Oye, ¿dónde está el generador del oro? No veo. Está al fondo. Sí me está al fondo. Ahí, ahí, mira. Solo veo hierro. Acá está, mira. A ver. Acá está. Ah, aquí, aquí, dale, dale. Aquí, aquí, dale, dale. Necesitamos, ni estamos solo porque el muestre lo tenemos que ahora cubre. Vamos, vamos. Eh, espera, ¿tú? ¿Vamos a ver esto? Y no vamos, necesito, si no me equivoco. Sí, creo que ya tengo suficiente para... Uy, no, mira, mira. Uy, no, mira, mira. Revi, te lo voy a hacer. Revi, te lo voy a hacer. Revi, te lo voy a hacer. Hay que matarlo de tal forma que ya no quieras jugar. Vamos a hacerla con todo. Vamos a hacerla con toda. Vamos, vamos, dame caso, dame caso. Y si no mata... Uy, no. No, no, no. Ya, vamos. Revi, te lo voy a matar. 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 Abúsa, eh. Ya ha muerto, muerto. Acá está, acá está su compañero. O sea, está desvestido. No puedo golpearlo. ¿Qué es esto? Revienta, no, cuidado. Ya, 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 ya. Se puede, se puede. Acá está, acá está, acá está, acá está. Rompe, rompe. No puedo golpearlo. No puedo golpearlo. Es de la cárcel. Ay, bueno. Este está rompiendo su huevo. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. No puedo. Está probado. Solo será, bueno, solo será al me calvo. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Está llorando. Uy, lo voy a ir a la estadila, ahí es la estadila, por favor. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Oye, esto se hace dos años de romperse, no jodas. Pero está llana de la estadila, está llana de la estadila. Mira, bebé, qué cobarde. En la capa azura. Ven hoy. Se esta tardando 20.000 años Dios No se rompe tal vez la ciudad Se rompe huevón Llevo 20 años aquí Voy a matar este Se atrevió a ir a nuestra isla Ahora va a ver Lo rompí Lo rompiste huevón Después de 30 años Pum Ya lo va a matar Lo va a matar este No merece vivir Acá abajo hay uno AFK es un generador de diamante WTF Ya está Ya está Hay un generador nivel 3 Acá huevón De diamante Pobrecito Cool Dale 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 Define la isla Define la isla ¿Dónde estás? En la isla De esos tipos Ya destruí su huevo Ya, ya Yo voy a A armarme Y el gameplay Ya está Tiene que Si tenía el generador Nivel 3 Nivel 3 O sea Creo que es el nivel máximo Son los hacks Mira Lo mate Lo mate al tipo Y se molestó Mira Anthony Punto De mierda Ojalá mueras Virgo La concha Ya tengo el título Malición Uno no puede jugar tranquilo ¿No? O sea Porque lo mato Ya te insultan Los fans No, no Era Era un fan Solo que Se estaba demostrando Su amor De otra manera Ah bueno Bueno, bueno Eso es otra cosa Malición Uno trata de ganar el juego Y te aventan la madre Uno de acá Viene a desestresarse De lo que pasa En la vida cotidiana Si vete con tu mamá Que está trabajando Tranquila Mi mamá No puede jugar correctamente Eso Eso Poder Retroceso Creo que es mejor ¿No? Ya tenemos que ganarla Esto está ganadísimo Ya desde que comenzamos Si no ganamos Perdimos Perdimos Ya Voy a ir a la isla Donde estás tuya Porque nuestra hija Ya no importa Creo O si O como que no importa Nuestro huevo Es verdad No Yo no quiero mi huevo Hay que cuidarlo Venga Protege ¿Estás por el hierro? Si, si, si Estoy por coger manzana Ya, ya Yo voy a coger oro Y el pico El pico sagrado Seguro que Deberíamos ser obsidiana No es por nada Para proteger Si, si, si Es verdad Es verdad Coge Coge Va a tardar Uy Acá tengo un tipo Que puedo matarlo Vuelto mismo Uy, ese feo Está más Dos años Pum, pum, pum Ya hay una de las novedades No, maldición Uff, uff No mueras No mueras No, no, no Me voy a matar Me voy a matar ¿Qué? No Jare, corre, corre, corre No, no me voy a matar 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 A ver Está asustado No, no me voy a matar Eso está ganadísimo ¿A qué es solo el equipo amarillo? ¿Cómo se atreve a robarme mis llamantes? ¿Solo ya el equipo amarillo? Sí Ya ganamos Ya ganamos El tipo está super muerto Es más Es más Si quieres vender ahorita Si quieres vender ahorita Uy, no, mejor me voy Vente, vente Ya ganamos ya ¿En serio? Sí, sí, sí Están full Solamente necesitamos un buen pico Porque están full cuero ¿En serio están full cuero? Sí, sí Yo tengo hasta manzana de novedades Les estoy escupiendo Le estoy regalando cosas Porque me dieron pena Ah, generoso eres Ah, ya te vi Dale, lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos ¿No tienes pico, no? Sí, sí Ah, ese sale volando Jajaja Todo es así Ya vente, vente con todo Yo lo reviento Intentar tirar, güey Uy, se comió una basada Buena infección Buena infección Buena infección No tiene espada Ni siquiera, pobrecito Sí, güey Sí, güey, está desnudo Hoy no se les puede ni pegar Ya, ya, ya No le puedo pegar No sé por qué Están llevando Aquí murieron, güey Ya están destruyendo su huevo Ya Yo lo siento ya Mira, ahí está En mis manos Muerto, muerto Mira, mira, mira No va a seguir nadie Ganamos Ganamos Oye, es difícil Con los ojos cerrados La verdad